Mango, 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 eh No traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Mango, 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 eh No traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Oigan, llegó el frutero con frutas de mi país casera, casera, casera Compré mis frutas, que son ricas, y para usted También me traigo, el rico mango, de bizcochuelo, que es para usted La piña blanca, la fruta bomba, papaya Y el sabroso calister Mango, 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 eh No traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Oye, mira, tú me esperabas, y por fin aquí llegué Cantándote la salsita, con el cesteto café Mango, 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 eh No traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Manguito, mango, manguito, mango, manguito, manguito, mango, mangué Caserita no te acuerdes a dormir sin probar mi mango, mangué Mango, 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 mangué No traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted A ti te gusta bailarla, porque sabes como es Entonces báilalo ahora y disfruta mi mango, mangué Oye, para que goce Oye, para que goce Mango, 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 mangué No traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Mango, 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 mangué Mango, mango, mangué No traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted Mango, 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 mangué Mango, mango, mangué Mango, mango, mangué No traigo mango, bizcocho, es lo que le gusta a usted ¿Qué le gusta a usted? 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 ¿Qué le gusta a usted?